Para vivir una jornada memorable, vamos a entrar de lleno en lo próximo. Y nos saluda un artista que nació en Italia y en un corto verano ya se convirtió en un impacto. Se subió al ascensor de la popularidad y esta noche nos pertenece. En Viña del Mar canta Ampeda. ¡Gracias! 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 Gastado con meses y ambos, te solo porto culpa, ya nunca lloraré. Soy tantuglia que me ofendo, yo prometo lo mantengo, tú eres mío, yo te tengo, tú promette, sai que verlo, promette, promette. Te acula a muerte con un amor eterno, si no es amor me a narciar el infierno, mas cuando llegue el giro tu infierno, este amor será un enorme entorno. Tuo grito siempre debe ser scomplota, es desesperada cualquiera le toca. No quiero retrasarte sola, sola, si no la verdad, promette, todo lo que siempre será, promette, que nunca me ha perdido el infierno. Soy tantuglia que me ofendo, si yo prometo lo mantengo, tú eres mío, yo te acuerdo, tú prometes después mantengo. ¡Gracias! 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 ¡Tengo mucho frío! ¡Gracias!